No, ni el cielo ni el azul Y es cierto tu candor Y al fin tu juventud Tu compra cerca de mí Y el poder de rubor Que tiembla en tus mejillas Y ojeras convertir Para llenar de amor Tu máscara de arcilla Tú, qué tímida y fatal Te arreglas el dolor Después de eso yo sab Sabrás cómo te la ves Y a despertar Sin tener maquillaje Ya lista para el viaje Que recibe hasta el color final Mentiras que son mentiras Tu amor y tu bondad Y al fin tu juventud Y al fin tu juventud Te marchas del corazón Mentiras sin piedad Qué lástima de amor Tu compras cerca de mí Y el poder de rubor Que tiembla en tus mejillas Y ojeras convertir Para llenar de amor Tu máscara de arcilla Y el poder de rubor Tú, qué tímida y fatal Te arreglas el dolor Después de eso yo sab Sabrás cómo te amé Un día de despertar Sin tener maquillaje Ya lista para el viaje Que te husque El dolor final Ahoj Ahoj ¡Gracias!